Hola, buenos días. Gracias por asistir al seminario que tiene lugar aquí en el Centro de Investigación Operativa. Es un placer tener otra vez por aquí, después de ocho años casi, a Marques Crihuela Villar. Él es un investigador y docente de la Universidad de las Islas Baleares y además de amigo, pues contra todo pronóstico también tenemos papers juntos. Con lo cual, se quiere decir que a pesar de todas las vicisitudes de los papers, pues seguimos conservando la amistad. Ha venido a trabajar conmigo esta semana y además a impartir el seminario ahora del que vamos a poder disfrutar. Él se dedica a la investigación en organización industrial, más en particular a asuntos de abuso de posición de dominio en el marco de competencia imperfecta. Y lo que nos va a presentar hoy, pues es un poquito diferente porque ha abierto un poquito más la lupa hacia otros temas que también son interesantes. Tienes alrededor de 45 minutos y conservaremos como 15 minutos para preguntas y un poquito de diálogo sobre lo que nos has expuesto. Cuando quieras. Muchas gracias Carlos y muchas gracias también al Centro de Investigación Operativa por la invitación y a la universidad en general. Es un placer estar aquí presentándose esto. Bueno, como Carlos comentaba, este es un artículo que se escapa un poquito de lo que yo he estado haciendo hasta ahora. Bueno, os voy a hablar de modelos de negociación. Es un artículo muy cortito. De hecho, seguramente necesitaré incluso menos de estos 45 minutos y por tanto, permitidme que haga una pequeña digresión muy simple. Este artículo, seguramente cuando acabe la presentación pensaréis cómo puede ser que nos haya contado este tipo que ha estado o que llevan. Bueno, somos tres, llevamos casi dos años con este artículo y aún así hemos avanzado muy poco. Seguramente porque nos hemos obstinado mucho, sobre todo Walter es un compañero mío de Mallorca y Alberto es un compañero de Walter de Roma, que ahora está en Londres. Nos hemos obstinado, sobre todo Walter y yo, en intentar generalizar este modelo. Y de momento no hemos sido capaces todavía. Tengo unos resultados, mejor dicho, tenemos unos resultados que creo que tienen sentido, tienen lógica, son muy simples, creo que se entienden muy bien. Pero es un artículo que ahora mismo no lo tenemos para mandar a ningún sitio porque pensamos que hay que ampliarlo, pensamos que hay que trabajar más en él. Sobre todo, creemos que se puede generalizar el resultado que tenemos, que básicamente en realidad es un resultado que tenemos, que creemos que se puede generalizar más. Bueno, os voy a hablar del papel del poder de negociación en un modelo de Nash & Nash. Y dentro de un momento diré qué significa esto de Nash & Nash, porque si no estáis familiarizados con la literatura, como no estaba yo hace dos años, no sabía, no tenía muy claro lo que era un Nash & Nash. Bueno, simplemente, en economía se utiliza muy a menudo un modelo, cuando quieres de alguna manera ilustrar qué es lo que sucede cuando se produce una negociación entre dos partes, dijésemos, se utiliza el modelo de Nash, no el equilibrio de Nash, sino el modelo de negociación de Nash. Esto proviene de un artículo de Nash del año 1950, un artículo de Econométrica, que él, bueno, utilizó un modelo basado en unos axiomas, dijo, bueno, si se cumplen ciertos axiomas, entonces yo os doy, bueno, lo dijo así obviamente, os doy un instrumento que os permitirá saber cuál es el resultado de un proceso de negociación. ¿Vale? Este es el modelo de negociación de Nash. Lo que sucede en el modelo de negociación depende de muchas cosas, depende de que se cumplan estos axiomas, por ejemplo, que Nash predijo, ¿no? Entre estos, dijésemos, ingredientes que se ponen en el modelo de negociación de Nash, uno de ellos es, que es un poquito, una especie de caja negra que no sabes muy bien de dónde sale, es el poder de negociación. ¿Qué es el poder de negociación? Bueno, no sabemos muy bien qué es, pero estas cosas que en economía se utilizan son cajas negras, y dices, bueno, pues mira, asumo que hay un poder de negociación y así no tengo que preocuparme de dónde sale este poder de negociación. Es algo, es de alguna manera exógeno, ¿no? De hecho, en el modelo de negociación de Nash, el poder de negociación es algo habitualmente considerado, y puedo borrar el habitualmente considerado exógeno. No sabes dónde sale. Hay un cierto poder de negociación por parte de las partes, dijésemos, que están negociando. Vale. Cuando las negociaciones, en lugar de ser individuales, en lugar de tener, como Nash predijo en su artículo del 50, uno aquí negocia con otro, las negociaciones son múltiples, luego lo que utilizamos nosotros es el Nash-in-Nash. ¿Qué es el Nash-in-Nash? Básicamente el Nash-in-Nash lo que hace es considerar que si hay una negociación entre una parte y varias partes al mismo tiempo, lo que se puede hacer es buscar un equilibrio de Nash en las negociaciones. Entonces tienes el Nash de, el Nash cooperativo, dijésemos, el Nash de negociación, y luego tienes un equilibrio de Nash entre las distintas negociaciones. Esto es el Nash-in-Nash. Esto no lo hizo Nash en su artículo original porque él básicamente lo que tenía en mente es, bueno, tú y yo vamos a disputarnos un pastel. Entonces, ¿quién se queda más de este pastel? Bueno, depende del poder de negociación que tengamos. Si se cumplen ciertos axiomas, pues yo te doy este instrumento, que es un modelito muy simple, al menos en su versión muy fácil, que te permite saber cómo acabaría esta negociación. Pero, ¿qué pasa si yo negocio contigo, negocio con él y negocio con ella? Claro. ¿Qué pasa si en estas tres negociaciones lo que yo obtengo depende, o lo que tú obtienes depende del resultado de la otra negociación? No son negociaciones que estén desconectadas. Entonces, ¿cómo podemos buscar un equilibrio ahí? ¿Cuál es el outcome de la negociación? El Nash-in-Nash. ¿Vale? ¿Hay algún tipo de secuencialidad, no? Ahora va a ser un plan. No, no tiene por qué haber secuencialidad. Podría haber secuencialidad, pero nosotros lo hacemos en un modelo simultáneo, en que las negociaciones pasan simultáneamente. Por ejemplo, imagínate que tú lo que tienes es un input supplier, un upstream, uno que vende tornillos, y luego tienes varias ferreterías que negocian con el vendedor de tornillos simultáneamente al precio al cual le van a comprar los tornillos. Estas negociaciones se pueden llevar a cabo simultáneamente, o se pueden llevar a cabo secuencialmente, da igual, da igual si es simultáneo o secuencial, lo que importa es la cantidad de información que tú tengas. Se pueden llevar a cabo secuencialmente, pero sin que yo sepa cuál ha sido la... sin que tú sepas a qué precio le he vendido a ver los tornillos. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que nosotros obtenemos, y aquí avanza el resultado, es que en un Nash-In-Nash puede ser que alguno de los elementos, partes, alguna de las partes, dijésemos, sus beneficios disminuyen en su poder de negociación. No te lo esperas esto, ¿no? Entonces estás diciendo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues obtenemos que eso puede pasar. Ahora veremos por qué, porque hay una intuición detrás, y hay también unas condiciones para las cuales esto tiene que cumplirse. Pero claro, si esto es verdad, entonces el outcome de la negociación, lo que tú esperas que pase como solución del problema de Nash, dijésemos de negociación, quizá falla, ¿no? ¿Nash se equivocó en su artículo de 50? Obviamente no, de hecho Nash tenía unos axiomas que nosotros, de alguna manera, ya en el Nash-In-Nash ya violamos, dijésemos, ¿eh? Lo que pasa es que, como hacemos muy a menudo en economía, en I.O. todavía más, en organización industrial todavía más, es coger instrumentos y utilizarlos. Si los entendemos o no los entendemos, es otra cosa. A veces los utilizamos sin entenderlos muy bien. Pues este instrumento, el Nash-In-Nash, se utiliza muy a menudo en muchos artículos de organización industrial, en negociación entre downstream y upstream, sin darse cuenta que esto puede pasar. Que puede ser que tú estés peor con tu poder de negociación. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué puede ser que tú estés peor con tu poder de negociación? Una intuición así, muy rough, dijésemos, muy simple. Nosotros estamos suponiendo aquí que esta negociación es ineficiente. En la literatura se distingue entre dos tipos de negociación, la eficiente y la ineficiente. Una intuición muy simple, como os decía, dos tipos de negociaciones, las eficientes y las ineficientes, así a grosso modo dijéramos. Las eficientes es el tamaño del pastel no cambia. El tamaño del pastel es fijo. Esto es lo que tenía en mente Nash. Nos disputamos un pastel. Entonces tú te llevas un cuarto y yo tres cuartos, tú dos tres... No, aquí no. Nosotros estamos pensando en una negociación en la cual el tamaño del pastel cambia en función de las acciones. ¿Cuándo pasa eso, por ejemplo? El típico ejemplo que pasa eso, que muy a menudo nosotros utilizamos en organizaciones industriales, cuando estamos negociando, es una tarifa lineal. Si ponemos una tarifa lineal, en función del precio, yo estoy vendiendo un input, tú me vas a comprar el input para utilizarlo para no sé qué y producir un producto final. Si lo que te cobro es una tarifa lineal, pues luego el tamaño del pastel que nos repartamos, es decir, la suma de nuestros beneficios, depende de la tarifa que yo te cobre. Esto es la doble marginalización. De hecho, por ejemplo, lo eficiente siempre cuando hay tarifa lineal es que yo no te cobre nada. Que te lo venda gratis. Obviamente no te lo voy a vender, porque tengo mi poder de negociación, pero lo que sería eficiente, en términos agregados, sería que te lo vendiese gratis. Por tanto, el tamaño del pastel, y por pastel entiendo el total de beneficios que nos repartimos tú y yo, esto es variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este modelo? Pues que si aumenta tu poder de negociación, la proporción que tú te llevas del pastel es más grande. Esto es obvio. Pero si tienes, este es el efecto, nosotros lo llamamos el share effect, pero tienes otro efecto que es el size effect. ¿En qué consiste el size effect? Que puede ser que si yo me llevo una proporción más grande del pastel, lo que estás haciendo es disminuir el pastel. Entonces, si el pastel disminuye lo suficiente, puede ser que yo, aumentando mi poder de negociación, me lleve una parte más grande de un pastel más pequeño. Y esto acabe perjudicándome a mí. Entonces, la intuición así, a grosso modo. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, lo que se utiliza también muy a menudo en la literatura, un two-part-tariff, un two-part-tariff es una parte fija y una parte variable. Con la parte fija y la parte variable, esto desaparece. El two-part-tariff es la negociación eficiente. Es decir, yo lo que voy a hacer habitualmente es regalarte el producto y cobrártelo todo en una parte fija. Pero lo que pasa en el parque de atracciones. Bueno, estos ya son ejemplos muy simples. Pero bueno, lo que tenemos aquí es esto, que el tamaño del surplus, del beneficio agregado, dijésemos, depende del input, del precio, o de las acciones, mejor dicho, en este caso. Entonces, un efecto puede compensar al otro. Esta es la intuición así, más simple. Luego hay una intuición un poquito más aplicada, que es un poquito más elaborada. Dejadme hacer una revisión muy breve de la literatura. Todo esto parte del paper de Nash, de Economía de los años 50, como os decía, una solución axiomática, unos cuantos axiomas, y nos da un instrumento que permite saber cuál sería el resultado de un proceso de negociación. Más adelante, bueno, a partir de aquí, salió, unos años más tarde, salió una catarata de literatura relacionada con esto. Aquí cito algunos solo, pero Roth y Bitmore dicen, bueno, vamos a permitir negociaciones bilaterales también, no solo como Nash, tú y yo, disputándonos un pastel. Por tanto, podría haber diferencias en el poder de negociación, si hay negociaciones bilaterales. Estoy negociando contigo, estoy negociando con él, entonces no tengo por qué tener el mismo poder con él que contigo, o tener poderes distintos, ¿no? Luego otro artículo también muy conocido en el RAND de Hornibolinsky, más de dos. ¿Por qué dos? Puede haber múltiples negociaciones. Luego, otro artículo también muy, muy conocido de Bitmore, en el que ellos básicamente demuestran, un artículo que se cita muchísimo, porque ellos básicamente demuestran que la solución de Nash, la solución de Nash del bargaining, dijéramos, es equivalente a un juego en el cual dos jugadores se hacen pujas. Yo pujo, tú pujas. Cuando las pujas, cuando la distancia entre las pujas tiende a cero, la solución de este juego tiende a ser la solución del Nash bargaining, dijéramos, si se cumplen ciertas cosas, si los jugadores tienen que tener preferencias por el tiempo, esto, lo que os decía, ¿no? Que el tamaño de la espera entre las pujas, dijéramos, tiene que tender a cero y tiene que haber incertidumbre en cuanto a la terminación de la negociación. ¿Vale? Pues entonces estos juegos son equivalentes. ¿Vale? Ellos también modelan, más que modelar, ellos también argumentan por qué puede ser que haya poderes de negociación distintos. Dicen que, por ejemplo, los poderes de negociación distintos, recordad que al principio os decía que esto del poder de negociación es algo caja negra, no sé muy bien dónde sale. Pues bueno, ellos dicen, en realidad, estos poderes de negociación asimétricos pueden venir, por ejemplo, de que los intervalos entre las pujas sean distintos, sean distintos los intervalos entre las pujas, o puede ser que haya beliefs, creencias distintas acerca de cuándo va a acabar este juego. Entonces ellos, de alguna manera, lo que aportan es un análisis de robustez, de hacer, vamos a hacer un juego como nos gusta a los que hacemos teoría de juegos para comprobar que la solución de Nash, en realidad, es la solución de un juego estándar, dejésemos. ¿Vale? Bueno, el Nash y Nash asimétrico, como os decía hace un rato, se utiliza en un montón de artículos, por ejemplo, en literatura empírica, utilizando el poder de negociación, tanto como variable dependiente como como variable independiente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, utilizando el poder de negociación como variable dependiente, aquí encontramos un artículo, bueno, aquí he citado algunos, hay muchísimos más, hay un artículo que en realidad, este de Richards, el 2018, fue un poquito la génesis de nuestra investigación aquí, ¿por qué nosotros empezamos con este? Porque este artículo es empírico, completamente empírico, no recuerdo muy bien cómo dimos con ello, cómo dimos con este artículo, mirando otras cosas seguramente, fuimos a parar este artículo, que te, si no recuerdo mal, los datos son del Reino Unido, de mercado de distribución alimentaria, y obtiene que en la negociación entre input y, entre upstream y downstream, dijésemos, resulta que la complementaridad entre los productos downstream, lo que hace es aumentar el poder de negociación de los de abajo, ¿vale? Cuanto más complementaridad hay entre, imaginaros, Carrefour, Alcampo y Mercadona, negociando con un productor de leche, pues la complementaridad entre los productos de Mercadona y Carrefour y Alcampo, dota a estos negociadores, estos negociadores, de poder de negociación con respecto a los de arriba. Nosotros pensamos, ostras, entonces el poder de negociación es algo que, de alguna manera, depende de cosas que no controlamos mucho, o cosas que no se había investigado en modelos teóricos, el poder de negociación, tú lo tienes ahí como algo dado, y no te preocupas de qué es lo que pasa. Entonces, a raíz de esto pensamos, y si tenemos un modelo con complementaridades entre los productos, ¿qué le pasa al poder de negociación? ¿Qué pasa si luego hacemos estática compartida con el poder de negociación? Y a raíz de esto, nos dimos cuenta del resultado que os he comentado antes. Bueno, como os comentaba, hay un montón de literatura empírica al respecto, y literatura teórica hay muchísima, de hecho no cito aquí, por no empezar a citar, no cito ninguno porque hay un montón, simplemente artículos de organización industrial que utilizan el modelo de negociación de Nash, pues un montón, los que queráis. ¿Vale? Sin embargo, todos los artículos, al menos por lo que nosotros sabemos, el poder de negociación es algo exógeno, es algo dado de lo que no nos preocupamos, si nos conviene o no nos conviene tener poder de negociación. El único que hemos visto, este de Herbash y Haller, de Social Choice y Welfare, que básicamente lo que hacen es mirar, cuando hay distintos grupos de poder, cómo te beneficia tu poder de negociación en función del tamaño de tu grupo de poder. Pero no encuentran, es un modelo distinto, y no encuentran lo que encontramos nosotros, no encuentran que el poder de negociación te puede perjudicar. Básicamente lo que encuentran es que depende del tamaño, te beneficia mucho, te beneficia poco, ser más poderoso en la negociación en función del tamaño relativo que tú tienes en comparación con el tamaño relativo de otro ente negociador, dijésemos. ¿Vale? Pero bueno, fue o es el primero que hemos visto en el que se preocupan de, tenemos que preocuparnos de si el poder de negociación es bueno o malo. Y este es el plan del paper. Básicamente hay dos partes. La segunda es muy simple y la primera es un poco decepcionante, sinceramente, porque la primera es un modelo muy general, tan general que no tiene estructura. A veces intentas buscar algo muy general, pero claro, si no le das un poco de estructura, al final los resultados acaban siendo, como lo veréis, meramente descriptivos, dijésemos, sin poder colocarlos en un contexto económico. Miramos dos cosas, que de esta parte dijésemos, mis coautores están bastante más satisfechos que yo, no descartaría no ponerlo, pero bueno, básicamente miramos en un modelo de negociación 1-1 y 1-2, sin ningún tipo de estructura ni vertical ni nada, nada, no sabemos qué pasa. Yo negocio contigo a solas y yo negocio con vosotros dos, independientemente. Yo negocio contigo y yo negocio con él sin que vosotros os comuniquéis, sin que sepamos nada, simplemente negociamos y obviamente lo que os pasa a vosotros depende de la negociación con el otro, porque si no, si no tiene gracia, si no, son dos 1-1 separados, ¿vale? Esto no es 1-1 separado y 1-1 separado, hay una interacción entre estos de aquí. ¿Sabes? ¿Me explico? Los beneficios que obtiene uno dependen del outcome de la negociación con el otro. ¿Sí? Bueno, y luego en la segunda parte lo que hacemos es analizar esto con una estructura vertical pero con una función de demanda lineal. ¿Vale? Y ahí es donde nos hemos atascado durante todo este tiempo porque hemos intentado hacerlo con una función de demanda genérica y hemos estado, a veces hemos estado, hemos pensado que estábamos muy cerca de conseguir el resultado general porque con una función de demanda lineal es muy fácil de ver. Ahora os lo enseñaré y es muy fácil de ver. Tienes el modelo, haces los cálculos con una función de demanda lineal, los cálculos no son especialmente complejos, buscas el resultado y ya está. Y no hay que darle muchas más vueltas. Si tienes una función de demanda general, pues la cosa es mucho más complicada, obviamente. Lo hemos intentado con curvatura constante, lo hemos intentado con varios tipos de función de demanda y de momento no hemos podido más allá de la función de demanda lineal. Que bueno, la función de demanda lineal, pues bueno, también podemos argumentar hay muchos artículos que trabajan con funciones de demanda lineales y ya está. que es lo que yo que ya llevo dos años con ese artículo e intentaba convencer a mis coautores, es decir, es bueno, la demanda lineal es criticable si tú intentas de aquí sacar conclusiones muy generales, pero si lo que tú intentas es decir, esto puede pasar, la demanda lineal es una ilustración de que esto puede pasar. No te estoy diciendo que solo pasa con demanda lineal, no, no lo sé eso. Lo que te estoy diciendo es que este efecto puede pasar y nosotros demostramos que puede pasar con la demanda lineal. Eso sí. Si con otras demandas pasa o no, pues no lo sabemos todavía. Bueno, el modelo general básicamente en el 1-1, imaginaos, dos agentes, S y A, que negocian con respecto a una variable. ¿Vale? Las funciones de pagos de estos dos jugadores son diferenciables, obviamente, y aquí como solo tenemos 1 y 1, voy a ir muy rápido con esto porque es una tontería, tienen un poder de negociación cada uno de ellos, alfa 1 menos alfa, ¿vale? Y básicamente lo que requerimos obviamente para que haya algún tipo de interacción aquí es que, claro, yo no sé si a mí me gusta más A y a ti te gusta menos, pero en cualquier caso el signo de las derivadas tiene que ser contrario. Es decir, la derivada de, la derivada del beneficio de S con respecto a A tiene que ser distinto del signo de la derivada del beneficio de A con respecto a A. ¿Vale? Pues si los dos quieren más A, pues entonces el resultado es obvio, A igual a 1, si los dos quieren menos A, A igual a 0, lo que sea. Es decir, tiene que haber una contraprestación, Que yo quiera más y tú quieras menos, si no, aquí no hay negociación. Bueno, entonces, el Nash bargaining product, el producto de negociación de Nash es este, simplemente, esto es de Nash, aquí, a hacerlo fácil, he puesto las outside options, las opciones alternativas se ponen 0. Bueno, no sé si estáis muy familiarizados con este producto de Nash, pero básicamente, en el paper del 50, Nash en la negociación dijo, bueno, los beneficios que obtiene el individuo 1 con respecto a esta variable menos la opción alternativa de la que dispone esta outside option elevado al poder de negociación multiplicado por los beneficios que obtiene el otro con respecto a esta variable menos la opción alternativa que tenga este otro individuo, la opción alternativa del individuo A elevado a esto, esto es el Nash product. Entonces, la solución del producto de Nash, dijésemos, la solución de la negociación, Nash dice que maximizas esto con respecto a A y la A que maximiza esto es la solución de la negociación. Esto es lo que decía Nash. ¿Vale? Pero por eso os decía que el signo de las derivadas tiene que ser distinto para que no sea obvio el resultado. ¿Vale? Entonces, aquí lo que obtenemos en el 1-1 básicamente es que los beneficios de este, si suponemos que esto es positivo, por ejemplo, los beneficios de este siempre aumentan en alfa y los beneficios de este siempre disminuyen en alfa. Es decir, cada uno le interesa tener más poder de negociación. Lo esperado. ¿Vale? Por tanto, en 1-1 aquí no hay ninguna sorpresa. De hecho, puedes hacer un poquito de separación porque tienes un efecto parcial. Dijas, vamos, esto no es la derivada total, es la derivada parcial, ¿no? Esto es qué le pasa a los beneficios del S, por ejemplo, cuando alfa cambia y no cambia nada más. Esto siempre es positivo, esto sería como el share effect, que os comentaba hace un rato. Esto es positivo, pero resulta que esto también es positivo, entonces, al final lo que tienes es que los beneficios del S siempre aumentan en A y por tanto, los beneficios del otro siempre disminuyen en A. ¿Vale? Lo paso porque realmente no aporta nada a esto. Simplemente obtenemos los resultados, en el 1-1 obtenemos los resultados esperados, que yo quiero más poder de negociación y tú quieres menos. Menos mío, menos mi poder de negociación. Bueno, con el 1-2, aquí hay dos variables, porque tú y yo negociamos con respecto a A y yo y ella negociamos con respecto a B. ¿Vale? Lo que pasa es que tus beneficios dependen de A y B y los beneficios de A también dependen de A y B. Este es el punto, por eso hay esta interacción. Aquí lo que tenemos es dos productos de Nash, no tenemos solo uno, tenemos dos productos de Nash. La solución de esto no es un numerito, la solución de esto es un A de B. Esto lo maximizas con respecto a A. Esto lo maximizas con respecto a B. Pero esto no es un numerito la solución, es un B de A. Entonces el Nash y Nash es que hacemos el equilibrio de Nash de las soluciones del producto de Nash. ¿Vale? Bueno, es básicamente lo que está explicado aquí. Aquí, bueno, para no entretenerme mucho, no aburriros con la notación, aquí hemos puesto simplemente para simplificar opciones alternativas cero para los individuos A y B y las opciones alternativas estas que en el modelo original de Nash tienen que ser exógenas, que esto es algo con lo que nos hemos peleado también, que luego quizás si tengo tiempo podemos hablar un poquito más de eso. Nash supuso que esto es exógeno. Esto es exógeno. Esto no depende de lo que yo decida aquí. No depende del propio producto de Nash. Es algo que Nash dijo, exógeno. Ahora ya me voy un poquito por las ramas porque Nash lo que tenía en mente es que estas opciones alternativas que son las opciones que tú te llevas si la negociación se rompe provienen de otro juego previo que se ha hecho en el que tú piensas que si yo rompiese la negociación con él ¿qué me pasaría? Yo imagino antes de negociar contigo yo imagino yo negociaré con José Antonio pero ¿qué pasa si se rompe la negociación con José Antonio? Yo lo que haría si se rompiese la negociación con José Antonio es irme a negociar con Pepito y conseguir no sé qué y esto me daría unos beneficios tal 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 y estos beneficios son estos de aquí son alternativos por tanto son exógenos porque forman parte del resultado de un juego alternativo ¿vale? Bueno dicho esto aquí en el Nash & Nash esto es la expresión de la trabajas un poco la solución de los productos de Nash y el Nash & Nash lo que tienes aquí es que esto en principio esto es para el caso simétrico esto en principio no tiene por qué ser positivo puede ser negativo si se cumplen ciertas cosas sobre esto sí esto siempre es positivo esto se puede mostrar fácilmente que esto siempre es positivo esto sería el share effect es la derivada parcial digamos pero esto de aquí se pueden cumplir ciertas cosas con respecto a estas derivadas que aquí como no le estoy dando ningún formato a este modelo no sé decir nada acerca del signo de estas derivadas pues entonces por eso este resultado os decía antes que quizás es un poco decepcionante porque lo que te está diciendo es una descripción meramente técnica dejésemos aquí puedes establecer una taxonomía en el caso asimétrico de cómo tienen que ser las derivadas para que todo esto quizá pueda ser negativo y que por tanto puede ser que me interese tener menos poder de mercado menos poder de negociación perdón claro pero aquí en este son ciertas condiciones sobre la convexidad de los productos de Nash ciertas condiciones sobre estas derivadas que se tienen que cumplir para ver que esto puede ser negativo pero lo que le falta a esta parte dijésemos es que aquí no hay una conexión yo no os puedo decir qué significa que esto sea negativo que esto esté entre menos 1 y 0 porque aquí este modelo yo no le he dotado de nada no he dotado de ninguna estructura simplemente he dicho ¿cómo me interpretáis esto? esto es que la derivada total de la acción óptima que va a pasar en un producto de Nash sea negativa con respecto a la otra y más pequeña que menos 1 si se cumple esto puede pasar que esto sea negativo pero me falta la interpretación ¿vale? porque repito no estoy dando una estructura a este modelo todavía por tanto esto es solo una descripción no sé si os he perdido pero supongo que no pero creo que con la aplicación lineal que viene ahora todos entienden mucho mejor porque la aplicación lineal es muy muy simple ¿vale? este resultado repito solo es una mera descripción en la cual se puede hacer una taxonomía de cosas dijésemos y decir bueno si se cumple esto y esto y esto tenemos el resultado deseable y alguien nos dirá so what y esto qué cuando se cumple no lo sé espera que te doy un ejemplito ¿vale? y el ejemplito es el siguiente imaginemos que tenemos y aquí esto ya es más IOW dijésemos más aplicado tenemos uno aquí aquí sí le puedo dar una estructura económica dijésemos más como estamos acostumbrados a ver en los papers ¿no? tenemos aquí uno arriba y dos aquí este tiene un input que estos dos necesitan para producir ¿vale? podemos suponer que la transformación tecnológica es trivial es uno uno ¿vale? es decir este le vende el input a este le vende el input a este y esto simplemente cogen este input y lo transforman gratis en algo que los consumidores compran tenemos los consumidores aquí abajo los consumidores compran ¿vale? todos los costes son cero lo único que hay obviamente es un precio que estos tienen que pagar este de aquí ¿sí? esto se podría modelar muchas veces en papers de organización industrial aquí lo que tenemos es un take it or limit un take it or limit a este le hace una oferta le dice mira la oferta es esta punto si te gusta bien y si no no nosotros en lugar de hacer un take it or limit miramos los productos de Nash es decir miramos que este tiene o este tiene un poder de negociación alfa con respecto a este y tiene un poder de negociación beta con respecto a este de aquí son dos negociaciones independientes que pueden ser simultáneos o no pero en cualquier caso si son secuenciales no hay información acerca de qué es lo que ha pasado ¿vale? creo que esto reproduce el ejemplo del lechero negociando con Carrefour y el lechero negociando con el con el al campo que yo no sé si el al campo sabe cómo ha sido la negociación entre el lechero y el me falta información ahí no sé si el al campo sabe cuál ha sido el proceso de negociación entre el lechero y Carrefour no lo sé quizá hay grupos de compra grupos de venta no lo sé pero un poco la idea que tenemos es esta esta historia tan simple y luego lo que suponemos es que abajo estos productos estos dos productores venden productos a los consumidores pero los productos que venden estos no tienen por qué ser iguales porque el lechero le vende la leche al Carrefour y le vende la leche al campo pero al campo te la transforma ya sé que estoy haciendo un poquito de trampa porque la transforma gratis pero te la transforma gratis en una leche fantástica un pedazo bifidus no sé qué en cambio el otro te la transforma en una leche de 70 euros 70 céntimos el cartón y baratita y tira por tanto puede haber diferenciación de producto y de hecho vamos a suponer todo el espectro de complementariedad y susceptibilidad por tanto aquí tenemos dos demandas estas dos demandas bueno funciones inversas en este caso son 1 menos q sub 1 menos sq sub 2 lo hacemos simétrico para hacerlo más fácil tenemos estos dos productos estas son las dos funciones inversas de demanda de estos dos productos bueno entonces esto es un juego muy simple es un juego en dos etapas en el cual en la primera etapa se producen estas negociaciones sobre el precio del input y en la segunda etapa las empresas compiten entre ellas para vender a los consumidores entonces esto se resuelve por inducción hacia atrás es muy simple miras el equilibrio en la segunda etapa del juego lo metes aquí y luego soluciones los dos productos de Nash vale en los productos de Nash como hacemos Nash y Nash tienes la solución de los dos productos y buscas el equilibrio de Nash de los dos productos vale se entiende es muy simple esto bueno nos centramos en estrategias puras aquí se entiende es un juego muy simple vale bueno es un juego muy simple pero hay que hacer un par de precisiones al menos una los beneficios vamos a suponer que son estos vale esto es el producto de Nash los beneficios aquí sí que ya le puedo llamar antes hemos dicho ESA aquí le puedo llamar el upstream y el downstream la empresa ahí es uno de los dos downstream vale los dos debajo el upstream tiene una alternativa en caso de de rotura de la negociación el downstream no porque el downstream vamos a suponer que en esta estructura quizá el ejemplo del lechero y mercado de Carrefour no es bueno porque porque hay muchos lecheros imaginamos que aquí tenemos un monopolio de leche vale por tanto como hay un monopolio de leche estos si rompe la negociación con este se quedan sin input por tanto tienen beneficios cero como opción alternativa y esto de aquí también hay que vigilar porque la opción alternativa en realidad más la de la exogenidad que os comentaba hace un rato también depende de si los breakdowns de si las roturas son observables o no observables vale porque una cosa es que tú observes la tarifa una cosa es que tú tengas un juego en dos etapas en el cual en la primera etapa se determinan las tarifas en dos negociaciones paralelas posteriormente las tarifas se dan a conocer y las empresas compiten entre ellas esto es una cosa y otra cosa es que tú en el caso en el que se rompa una negociación puedas anticipar que puedas saber que la negociación con el otro se ha roto o no porque si tú como empresa upstream tú estás negociando con dos al mismo tiempo tú como empresa upstream antes de acabar la negociación con uno si la negociación con el otro se rompiese pudieses anticiparlo tus beneficios alternativos serían las de si esta negociación se rompe yo con ella voy a ser monopolista esto es lo que se llama en la literatura los observable breakdowns yo puedo observar si las negociaciones son secretas porque son privadas y son simultáneas nos parecía poco intuitivo de hecho hemos seguido otros de la literatura que lo de hecho esto es un artículo de uno de mis coautores de Alberto Giotzi que ellos analizan otra cosa pero utilizan unobservable breakdowns entonces cuando los breakdowns cuando las roturas de negociación son inobservables tú aquí en caso de negociación rota no anticipas que esa negociación se va a romper y por tanto te comportas como si no sabes que se va a romper nunca lo vas a saber por tanto estos beneficios son los beneficios que tú obtienes si le vendes al otro sin ser monopolista ¿vale? no sé si esto os confunde mucho si os confunde mucho lo podéis olvidar porque no es tan importante simplemente lo que suponemos aquí es que las roturas son no observables yo no puedo observar la rotura todo es privado aquí la información en este caso vale entonces como os comentaba tenemos dos productos de Nash independientes buscamos la solución de un producto de Nash buscamos la solución del otro entonces lo que obtenemos es un TI de TJ y obtenemos un TJ de TI esta T es la tarifa ¿vale? que el upstream le cobra al downstream ¿vale? entonces en el Nash y Nash buscamos el equilibrio ¿vale? buscamos el equilibrio obtenemos unas tarifas de equilibrio no sé si se lo he dicho quizá ha ido un poquito rápido creo que sí lo he mencionado pero muy de pasada estamos suponiendo de momento que hay creo que lo comentaba aquí ¿no? son dos etapas diferenciadas por tanto estamos suponiendo que una vez acaban las negociaciones estas el resultado de las negociaciones se da a conocer por tanto cuando las empresas compiten se sabe el resultado de las negociaciones por tanto es importante esto porque las empresas cuando compiten si saben qué es lo que ha pasado en la otra negociación saben cuál es el coste de su rival porque esto el resultado de esto es básicamente el coste que tiene mi rival ¿vale? entonces esto es lo que nosotros llamamos tarifas públicas ¿vale? antes de que Carrefour y Mercadona compitan pues cada uno de ellos sabe cuál es el resultado de la negociación entre Carrefour y el lechero y entre Mercadona o Alcampo lo que sea y el lechero ¿vale? entonces si hacemos esto en un equilibrio simétrico lo que obtenemos es el resultado que no es sorprendente que los beneficios del upstream siempre aumentan en su poder de negociación pero en cambio si el equilibrio es asimétrico es decir si alfa es distinto de beta lo que obtenemos es que el alfa óptimo bueno aquí perdonad en lugar de alfa y beta les hemos llamado aquí tengo alfa y alfa j ¿vale? alfa y alfa j es el poder de negociación respectivamente esto sería el alfa y dijésemos alfa j esto es el poder de negociación del de arriba con respecto a este downstream de aquí y este es el poder de negociación del de arriba con respecto a este downstream de aquí ¿vale? lo que obtenemos es que este alfa y asterisco puede ser más pequeño que uno si esta s esta s esta s es el parámetro de aquí de la diferenciación de productos si esta s está entre menos uno y cero y esta s si se puede interpretar estar entre menos uno y cero significa que hay complementaridad entre los productos por tanto cuando hay complementaridad entre los productos alfa estrella es decir el alfa que maximiza alfa y es el alfa que maximiza los beneficios del de arriba es más pequeño que uno por tanto ¿qué significa esto? significa que si hay complementaridad entre el producto vendido por este y el producto vendido por este a este de aquí puede no interesarle si hay suficiente complementaridad puede no interesarle que su poder de negociación sea el máximo posible ¿qué está pasando aquí? ¿cuál es la introducción? más allá del size effect del share effect que os contaba antes que es así muy muy por encima lo que está pasando en realidad que esta es la intuición que nos gustaba y que está que nos gusta y que está un poco vinculada al artículo empírico que os comentaba antes de Richards lo que está pasando es que el lechero que es el CEO dijésemos es el Chief Executive Officer lo que hace es mandar dos representantes dos representantes que están desconectados y esto en la vida real pasa mandas mando a un representante mando a un manager aquí a negociar con estos y mando a un manager a negociar con otros este manager lo que quiere es maximizar los beneficios de esa negociación el otro manager quiere maximizar los beneficios de la otra negociación pero que es lo que pasa que si hay complementaridad los managers deberían hablar entre ellos porque dices si a ti te cobro si este manager está cobrando esto es aquí una tarifa muy elevada fantástico pero resulta que si hay complementaridad está perjudicando a los otros está perjudicando el otro mercado porque si te cobro una tarifa muy elevada a ti este va a comprar menos obviamente bueno esto me beneficia en mi negociación contigo pero me perjudica en la otra negociación y a mi lo que me preocupa como upstream quizá al manager no pero al CEO le preocupa la suma de los beneficios de los dos lo estoy contando así un poco caricaturizado dejésemos en este modelo siempre hay un equilibrio siempre hay un equilibrio claro aquí lo que yo interpreto a lo mejor una intuición es que cuando hay complementaridad en realidad lo que está pasando cuanto mayor es la complementaridad mayor es el poder subterfúgio si quieres de los que están abajo entonces como siempre hay un equilibrio se quiere llegar a un equilibrio el de arriba si tiene más poder de negociación pero los de abajo cuanto más complementaridad hay también tienen más se llega a un callejón sin salida en el que al final el que tiene que acceder es el de arriba y por eso está peor por eso está peor siempre hay un equilibrio sí siempre hay un equilibrio yo lo interpreto más en términos quizás la interpretación también es correcta pero yo lo interpreto más en términos de externalidad aquí lo que tienes en realidad es algo parecido a una externalidad de abajo arriba claro una externalidad entre estos dos estos dos negociadores aquí hay uno arriba pero las dos negociaciones son independientes bueno pero no es a 0,1,1 porque esos dos productos están relacionados bueno porque claro si yo hago eso igual a 0 no por el vínculo entre los productos el vínculo entre los productos claro si yo aquí hago eso igual a 0 por ejemplo aquí lo que tengo es 2,1,1 si dijésemos dos cosas repetidas entonces esto pues vuelvo al caso del principio de todo que os he contado en el número 1 general que dices bueno si yo negocio contigo yo quiero tener más negociación ahora acaba esta negociación no da igual que sea al mismo tiempo ahora negocio con él pero aquí estoy negociando tornillos aquí estoy negociando patatas entonces eso ¿qué más da? si porque tú tienes si lo integrarás en una y maximizarás ah claro esto es un buen punto también porque esto nos lleva a pensar que en realidad todo esto cambiaría si hubiese un buyer group por ejemplo si hubiese un buyer group los buyer groups son estos dos se juntan y van a negociar desaparecería la externalidad pero el punto es nosotros nos parece interesante creo que es una parte en la que podemos seguir con este artículo el buyer group estamos seguros que beneficia a los de abajo porque el buyer group lo que estás haciendo es acabar con la externalidad que está sufriendo este de aquí porque en realidad la externalidad la sufre el de arriba la sufre el de arriba al mandar a dos tipos independientes que no se comunican entre ellos que hacen negociaciones independientes que no se dan cuenta del vínculo del outcome de la negociación porque yo como negociador que negocia con Carrefour quiero maximizar los beneficios en esa negociación el otro quiere maximizar los beneficios en la otra negociación no internalizo el vínculo entre los productos y eso me acaba perjudicando en el sentido que si yo tengo esto beneficios upstream alfa y tengo algo así y esto es más pequeño que uno como yo esté aquí como tenga este un poder de negociación que esté entre 0,7 y 1 estoy haciendo un poco el canelo aquí haciendo canelo perdónate la frivolidad ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy cobrando una tarifa demasiado alta estoy cobrando más de lo que debería cobrar ¿por qué? porque no me doy cuenta el efecto que tiene en la otra negociación el hecho de que yo cobre una tarifa muy elevada en esta negociación ahí está la externalidad y esto proviene también de la formulación del modelo porque estamos formulando dos negociaciones independientes si no fuesen independientes si tuviésemos un buyer group pero bueno lo que estoy diciendo es que no sé si el buyer group beneficiaría a los de a los de abajo porque si tú estás aquí esto es lo que se lleva el upstream si este es el poder de negociación dejésemos si no internalizas la externalidad si haces un buyer group esta externalidad desaparece entonces los beneficios del upstream van a crecer completamente en alfa siempre porque si haces un buyer group donde estos dos se juntan lo que tendrás es una sola negociación no tendrás dos tendrás una porque vendrán Carrefour y Mercadona juntos a negociar conmigo con el grupo de compra no lo sé no lo hemos comprobado no lo sé el de arriba seguro si exacto el de arriba si el de arriba si negocia bueno mejoraría en función de donde estemos de aquí pues esto nosotros hacemos estática comparativa con el poder de negociación pero no también es importante que quizá no lo estoy destacando lo suficiente no estamos endogenizando el poder de negociación yo no estoy diciendo cuál es el poder este modelo te sirve para decir el poder de negociación en este mercado debería ser dicho de otra manera no estoy diciendo que ese vaya a ser el poder de negociación que va a pasar lo que estoy diciendo es que si el de arriba pudiese elegir el poder de negociación que él tiene a priori todos esperamos que elija uno no esperamos que elija uno el máximo poder de negociación pero no tiene por qué ser así pero en este modelo de negociación que planteas que estaba pensado de uno a uno al hacerlo de dos a dos quizá no sea el correcto desde el punto de vista de la fila y que tengo que plantear una negociación de otra manera y que lo hago en una función o en dos dos problemas bueno pero hay un montón claro pero hay un montón de artículos que te hacen las negociaciones así y no se preocupan de si el de arriba le beneficia o no claro lo que tú dices es si tú interpretas si tú incorporas este razonamiento como individuo de arriba no deberías no deberías mandar a dos managers por separado deberías decirles eh eh cuidado o llevaros un telefonito y hablad por teléfono porque quizá estáis cobrando una tarifa demasiado alta pero este problema desde el punto de vista teórico se ha planteado no exacto este es el punto que nosotros creemos que no no hemos visto a nadie que haya planteado esto o sea que podéis plantear una forma nueva de negociar en este contexto general si una forma nueva de negociar que consiste en interiorizar internalizar esta externalidad y solucionarla mediante algún método que consista pero claro ahora estaba diciendo pensaba y hablaba al mismo tiempo un método que consiste en que por ejemplo el buyer group lo soluciona pero el buyer group no es potestad del de arriba yo no puedo no puedo obligar a Carrefour y Mercadona a que vengan juntos a negociar el precio de la leche lo que sí puedo hacer es mandar managers informados o mandar managers con un telefonillo con un no sé qué que se comuniquen entre ellos no lo sé o crear un mecanismo que les intenta ir juntos exacto exacto aquí es que todo esto en realidad todo esto es muy simple yo no estoy separando no estamos separando aquí no hay ningún problema de agencia esto de los managers que estoy contando lo cuento como ilustración dijésemos el modelo no prevé eso pero claro es verdad que se podría algún tipo de de estructura de remuneración algún tipo de incentivo para el manager pero nosotros básicamente lo que hacemos aquí es identificar esta historia identificar este efecto ¿tú tienes dos problemas separados? sí matemáticamente sí, sí, sí problemas separados sí, sí tienes estos dos claro pues un art mix que sea con dos variables sí, pero qué idea no sé sí, no, no pero matemáticamente sí pero cuéntame la historia no, la historia una historia es el Bayer Group pero la historia no me funciona si es el de arriba el que le interesa hacer el Bayer Group si yo tengo otra forma de negociar sí, sí en lugar de los dos problemas que se mantiene lo que parece de forma abstracta no parece que sea complicado es decir, bueno de forma abstracta es decir, bueno voy a hacer las dos variables en vez de una variable de motor y tengo que resolver un problema con otros sí, sí pero de momento estamos en la fase de identificar el problema de cuando las negociaciones son independientes y incomunicados los negociadores pasa esto que hasta ahora pensamos que nadie lo había visto entonces esto es lo que pensamos que aporta el artículo ¿vale? pero además si lo une solo una función objetivo que va a salir que tendrán que ser iguales para que les beneficie porque las ambas se necesitan del upstream el artículo conjunto es que tienes un único decisor el que negocia y si tienes un único decisor el que negocia es que la solución óptima del problema te va a conducir al óptimo del upstream que es metrizar alza con beta que te proporciona la ventaja competitiva a la hora de ganar claro porque el hecho de tener los objetivos es lo de tener dos personas que están negociando si lo pasas a un objetivo solo tienes una persona que negocia o tienes una persona por encima que obliga a los dos de abajo como tienen que negociar bueno esto es un poco la historia de la remuneración por incentivos el problema principal a la gente de decir bueno pues tenemos el CEO pues de alguna manera claro sí le pasa que nosotros quizás somos poco ambiciosos pero de entrada no digo que no se puede seguir con esto pero ya pensamos que es suficiente identificar este problema otra cosa es que quizás puedas pensar en soluciones sí sí es verdad pero de entrada el objetivo del artículo de momento era identificar el problema no sé si se puede seguir con la solución dijésemos pero hemos identificado esta historia de hecho todo esto es competencia en cantidad es lo que he puesto aquí pero si haces competencia en precios no cambia nada es lo mismo no aporta nada de hecho los cálculos son igual de simples e incluso esto es lo mismo que os había contado esto es el graficito incluso lo hemos probado con contratos secretos contratos secretos es un poquito más elaborado el cálculo pero tampoco mucho contratos secretos tienes que buscar un equilibrio bayesiano aquí no porque contratos secretos lo que tienes aquí es que esto este cuando tiene que fijar la cantidad o el precio da igual en lo que compitan no sabe cuál ha sido el outcome de esta negociación entonces no sabe los costes de su rival entonces ya sabéis que con los juegos de bayesianos lo que metamos es un belief entonces aquí si utilizamos el belief más estándar para este tipo de juegos que es el passive belief passive belief simplemente es yo no sé lo que va a pasar pero independientemente de la oferta que yo reciba cuando estoy negociando con este da igual lo que yo me diga voy a creer siempre que al otro le va a hacer una oferta de equilibrio son los beliefs más simples posibles hay otros pero nosotros lo probamos con estos beliefs muy simple entonces la solución del equilibrio bayesiano en este caso nos da un resultado no cuantitativamente igual pero cualitativamente igual pasa lo mismo de hecho lo que tenemos es esto también tenemos un alfa máximo dijésemos que es más pequeño que uno con complementariedad entonces nos pasa otra vez nos pasa esto ¿vale? con los contratos secretos por tanto dijésemos que esto no depende de que los contratos sean públicos o sean secretos con contratos secretos en equilibrio bayesiano obtenemos lo mismo con competencia en precios o con competencia en cantidades obtenemos lo mismo ¿vale? una cosa que se me ha olvidado decir que es una obviedad pero se me ha olvidado decirlo al principio que debería haberlo dicho es que todo esto aquí lo que estamos suponiendo es que la utilidad no es transferible entre upstream y downstream porque si la utilidad fuese transferible todo esto sería trivial y lo que sería es alfa igual a cero sería el resultado de todo producto gratis dijésemos y luego ya me lo transfieres ¿eso implicaría vertical integration? bueno lo que implicaría es un equilibrio lo que implicaría es eficiencia en el sentido de pareto que aquí como os comentaba antes no tenemos eficiencia en el sentido de pareto de hecho tenemos eficiencia dijésemos para un alfa en concreto esto también es interesante pensarlo lo que tenemos es algo así en realidad aquí tenemos el downstream y aquí tenemos el upstream lo que tenemos es algo así esto es la curva de la frontera dijésemos de beneficios entonces para un alfa en concreto esto es para un alfa en concreto esto son distintas tarifas dijésemos para distintas tarifas aquí tienes un equilibrio pareto eficiente es decir no estamos diciendo que la solución de Nash no sea pareto eficiente obviamente lo es sin transferibilidad de recursos pero cuando es el problema simple de Nash la tangente simplemente lo que te dice es quien tiene más bargaining power que el otro bueno si la solución del equilibrio o sea el Nash bargaining es básicamente buscar la tangencia o sea para un alfa buscas una tangencia en esta frontera para un alfa en concreto si uno esto es para un alfa en concreto si uno gana el otro pierde pero lo que nosotros decimos es puede ser que si tú añades otro alfa cambias del alfa los dos podrían estar mejor porque aquí de hecho por ejemplo no está puesto en esta transparencia pero en este caso un concreto de la demanda lineal lo que sucede es que los beneficios de los downstream la total los beneficios de los downstream respecto a alfa siempre es negativa es decir los de abajo siempre quieren tener más poder de negociación alfa es el poder de alfa es el poder de negociación que tiene el de arriba con respecto al de abajo y vale pues los de abajo siempre quieren tener más poder de negociación pero resulta que el de arriba no siempre entonces por eso al final ¿cuál es la conclusión de esto? ¿nos sirve todo este entramado para decir o sea podemos plantear este modelo para que no lo hemos hecho nosotros por primera vez ni mucho menos este modelo pero ¿sirve este modelo para decir qué es lo que va a pasar en esta negociación? ¿puedo plantear esto? ¿sirve? pues no quizá no quizá no quizá no sirve quizá no sirve porque si estamos aquí si estamos aquí si alfa es mayor a 0,7 ¿qué es lo que va a pasar? que el downstream quiere cuanto menos alfa mejor pero el upstream también quiere menos alfa aquí quiere mejor dicho quiere cobrar una tarifa que se corresponda con un alfa más pequeño entonces lo que tú esperas que suceda en esa negociación no es lo que el Nash Bargaining Product te dice ¿sí? no es que el modelo es que bajo ciertas condiciones no está caracterizado cuál sería el equilibrio final ¿habéis identificado? habría que ver qué condiciones son necesarias para el equilibrio final el equilibrio final bueno sí tienes un equilibrio final que no es para etoficiente en realidad tienes un equilibrio final que no es para si lo es para un alfa en concreto pero el punto es que la gente no se había preocupado que nosotros sepamos de mirar qué es lo que sucede si los poderes de negociación cambian y como el poder de negociación ya he dicho varias veces es una caja negra que no sabes dónde sale pues puede cambiar ¿no? bueno todavía no estamos muy satisfechos con esto porque el caso general como os decía antes y con esto ya voy acabando el caso general solo te marca unas posibles condiciones que no sabemos vincular muy bien con un modelo con estructura tenemos el caso lineal que sí está muy terminado el caso lineal identifica que esto puede pasar con demanda lineal estamos trabajando pero esto este el el currently ponle un año y medio estamos trabajando para una demanda general ¿vale? para una demanda general y claro lo que esperamos es que esto pueda depender de la complementariedad sustitucionalidad estratégica en un caso general pueda depender quizá de la curvatura de la función de demanda pero de hecho con esto casi acabo una vez estuvimos pensando que casi lo habíamos conseguido si que de hecho lo hemos demostrado por una función de demanda general si esto de aquí no es exógeno si esto de aquí no es exógeno aunque parezca mentira es más fácil si esto de aquí no es exógeno si esto de aquí depende aquí le pones las tarifas estas pero bueno no puede ser así porque Nash decía que no que la outside option tiene que ser exógeno bueno conclusiones creo que sirve un poquito este artículo para entender la naturaleza del proceso de negociación y ver que aquí hay que ser cuidadosos con esto porque puede ser que falle y porque hemos demostrado esto que puede ser que una parte de los negociadores esté mejor con menos poder de negociación que esto es contraintuitivo algo aquí no funciona pensamos que esto quizá puede ser útil para para esto para trabajos empíricos incluso más adelante bueno esto es más o menos lo que os quería contar muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos